Lowpot, tu red de podcasting, presenta Sopa de Ganso, música y también dos huevos duros. Lowpot, ¿nos oyes? En casa el telescopio japonés es el último modelo, ideal para mi nueva perversión, la causa de mi desvelo, mi vicio inconfesable, la conducta más retrobable. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente, no sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sopa de Ganso, hoy estamos con Carlos y Pedro de Radio Alimaña. Hola, muy buenas, muy buenas audiencia de Sopa de Ganso. Aquí Pedro Ramírez de Radio Alimaña, el podcast en el que nunca hablaremos de palabra. Y el otro integrante de Radio Alimaña, yo, Carlos Blanco, aunque se referirán a mí como cocho a lo largo de este podcast, así que no se asusten si escuchan ese nombre. Aviso navegantes. Aviso navegantes, aviso navegantes. Y nada, encantado de estar aquí en Sopa de Ganso y de saludar a todos los oyentes de este gran podcast. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente. Pues nada, ¿no? Entonces vamos ahora con... Sobre un vidrio mojado, la canción de los secretos. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Y cuando desperté buscaba, el sol miraba en mi ventana, la zona no me se ocultaba, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada. Hoy hablaremos de ese periodo artístico de la década de los 80 en España, conocido como la movida madrileña. Por concretar esto más, se conoce como el comienzo de este periodo artístico, se marca el 9 de febrero de 1980, con el concierto homenaje al batería de TOS, los que sean en un futuro los secretos. Que se realizó en la escuela de caminos, en el cual tocaron muchas bandas, como los propios TOS, ahora es que los pegamoides, etc. Fue por la muerte de Canito, que era el batería del grupo. Sí, justo. Correcto. Un bono, un supo, un... como el pistoletazo de salida del movimiento, ¿no?, del movimiento de la movida. Sí, fue. Y a partir de ahí, pues el movimiento fue creciendo con estos grupos, estos grupos, ¿no?, de... independientes, casi todos, que surgían un poco en estos contextos personales, amateur, que yo lo que tenía entendido era que... Sí, que grababan como maquetas y las iban, ¿no?, dando ahí. Sí, se mandaban como maquetas a Rayo 3 y de ahí como si iban siendo famosillos, más o menos, como funcionaba, porque no había internet. Sí, claro. O sea, al final es un movimiento que tiene mucho de amateur, que se nota mucho, sobre todo, pues en muchísimas grabaciones primeras, que tienen, pues a lo mejor un poco menos de calidad de lo que estamos acostumbrados. Y acabamos de escuchar esta canción, que pertenece a uno de los grupos que más se identifican con este movimiento, como son Los Secretos. Y luego, pues, a partir de este podemos mencionar Radio Futura, Las que los pegamoides, otros grupos que son como los más típicos, los que más suenan cuando se menciona la movida madrileña. Sí, yo creo que si se menciona la movida madrileña, yo creo que la siguiente canción a lo mejor nos puede dar pie a hablar de... Un poco más curiosa ha sido la siguiente canción, ¿no? Bueno. Nos metemos en un terreno más oscuro, desconocido para algunos. Sí, como más indie. Yo dejaría a los oyentes juzgar. Bernal. Sí, voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para mucar con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé. Lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré lúdice. Le enseñaré a criticar. Le enseñaré a vivir de la transducción. Le enseñaré a matar. Le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Sí, voy a ser mamá. No quiero aportar. Le echas con la espiral. Quién me merece a vivir. Le llamaré lúdice. Le enseñaré a criticar. Le enseñaré a vivir de la transducción. Le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. No quiero aportar. 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 Sí, voy a ser mamá, va a tener que ver, voy a ser mamá Te llamaré a un chiste, te enseñaré a criticar, te enseñaré a vivir Que la prostitución te enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá Sí, voy a ser mamá, no quiero abortar, rechazo la espiral porque tiene derecho a vivir Esto es lo que decía McNamara en esta canción, voy a ser mamá, en esta canción de Almodóvar y McNamara Almodóvar, no os estáis equivocando, es Pedro Almodóvar, el director de cine Que también hizo sus pinitos aquí en la música Pero yo quería hacer un comentario de esta estrofa en concreto Porque me hace gracia como la vida te demuestra que algunas cuestiones como esta Tienen sus ecos en la actualidad y McNamara se sabe que ha tenido varias polémicas en la actualidad Una de ellas en 2018 cargando contra el colectivo Femen y diciendo que el aborto era precisamente satánico Y bueno, él no quería abortar en ese momento, tenía derecho a vivir Y la más reciente de todas, que es una de mis favoritas Yendo a asistir a una manifestación en el Valle de los Caídos con una bandera franquista Rechazando la exhumación Bueno, no sé qué pensaría Pedro Almodóvar de eso en ese momento No sé, pero queda un poco irónico al final, ¿no? Sí, ¿no? Es que es gracioso Totalmente Sí, no, desde luego es una coherencia sostenida en el tiempo, lo del aborto A mí me gusta, la canción es una canción francamente divertida, a mí me gusta mucho Cuando dice que lo vestirá de mujer al bebé y lo impuesta en la pared Lo llamará Lucifer A mí me parece una canción bastante graciosa Y no sé si en el momento Almodóvar sabía que lo que le estaba diciendo McNamara era literal Era literal, ¿no? Era literal, era literal Yo no sé si Almodóvar en ese momento se dio cuenta No sé si Almodóvar es prohibida No lo sabemos y no podemos asegurar nada En este programa no contamos con las fuertes necesarias Es una canción feísta, ¿eh? Es una canción que va al feísmo Porque las voces son francamente desagradables Es una estética que rayan lo grotesco Sí, pero es que sí Muy esperpéntico todo, ¿no? Sí Bueno, y habíamos dicho, ¿no? Que no podíamos dejar pasar a Almodóvar comentando la movida madrileña Justo Almodóvar figura de la movida no conocida precisamente por la música sino por el cine Pues recuerdo películas como Pepe, Lucy, Bomb y Otra chicas del montón Era un director, era el típico, lo llaman el típico pesado de bar Que te cogía y te cogía por banda en el bar Y te llevaba a su casa a enseñarte las cortos y las películas amateur Que él hacía en películas rarísimas en ese momento Sí Y bueno, ya por aquel entonces ya tenía fama de volado Sí Y después ya pues eso, pues ha protagonizado de los mayores exponentes del cine de la movida Sí Sí, bueno, también esto nos da pie a hablar de la movida en un ámbito ya más transversal Todas esas manifestaciones en cuanto a literatura En cuanto a todo tipo de disciplinas culturales Que también pues son muy interesantes y que merecen su nota Sí, justo porque la movida madrileña no fue solo música Se plasmó en diversas ramas artísticas Y hay bandas que salen de ahí como por ejemplo Kaka Deluxe Que sus integrantes eran Alaska, Carlos Berlanga, Enrique Sierra Como así nombres importantes Y estos se dedicaban inicialmente a hacer fanzines Ya porque no ganaban ningún tipo de dinero Dicieron montar una banda Que al final acabó siendo como el germen de De toda esta explosión de arte Por así decirlo Y eso Quería comentar también un poco Sí, también quería decir que La banda esta duró súper poco Y justo esta banda es muy importante Porque a partir de ella Nacieron diversas bandas como Radio Futura Las que dos pegamoides Y yo creo que La que puedo entrar más en detalle sería Paraísis Permanente, creo yo Que estaba formada por Nacho Canut y Eduardo Benavente Sí, de la que hablaremos un poquito más tarde Kaka Deluxe es un poco Pues, ¿cómo decirlo? Como, yo que sé De Hollis de los 60 Ahí de Hollis o por ejemplo De Sonics, me suena de Monks No, pero yo me refiero más en un sentido de De que es típico grupo embrión del que luego sale muchísima gente No como de Hollis, como Buffalo Springfield Que están ahí Neil Young Que está también El tío El de Crosby No sé si es Steve Nash O alguno de estos Pues eso, es una banda De la que luego han salido muchísimos músicos Que han sido importantísimos en la escena Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos hablando de algo que los oyentes no saben? Vamos a, por favor, ponerles en contexto Vamos a ponerle la música La tentación La tentación de Kaka Deluxe Esta maqueta que grabaron Y que les regalamos a ustedes Un, dos, tres, cuatro Le conocí en un guate que Era un chico alto y delgado Me miraba fijamente Parecía muy decente No lo pude resistir Me venció la tentación El demonio me invadió Y pequé Si acepté Y mi castigo en el infierno tendré 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 Salimos de aquel lugar Sudorosos después de bailar Me llevó a su habitación Me propuso hacer el amor Entonces yo me escandalicé Pero así todo acepté Entonces yo me escandalicé Pero así todo acepté Encendió en tocadiscos Una música muy rara Solo daban alaridos El sejito, la corbata O hacia otra habitación O hacia otra habitación Regresó vestido raro Con el pelo muy planchado Tenía ojos de malvado Todo en cuero negro Un látigo sacó Entonces me dijo Que me iba a dar mi merecido Que todo esto me pasaba Por ser una puta guarda La unidad madriña también fue criticada por Porque todo el mundo la ha visto un poco como de misticismo De misticismo no De fantasiosa De como un esplendor cultural Y todo eso Sobre todo también bastante rebelde Es la opinión que yo he... Es como la etiqueta más grande que tiene como colocada Pero mucha gente la critica Porque se considera también un poco Movimiento de Niños de papá Ricos Que no estudiaban ni nada Como es el ejemplo de Kaka Deluxe Que está formado por El hijo de Berlanga Alaska Gente como esa Que no se vean Que sus padres no sabían qué hacer con ellos Y acabaron montando una banda Y le nacieron Pues eso Kaka Deluxe Y posteriormente más bandas Entre ellas Por ejemplo Parasis Permanente Parasis Permanente Que como bien sabréis Los que sois unos amantes De la movilla madrileña Nacieron de la mano De Eduardo Benamente Ana Curra Nacho Canut Que son Fueron integrantes Importantes De Alaska Y los pegamoides Ahí a principios de los 80 Y de Parasis Permanente Hay que decir Hay que subrayar Sobre todo Que fue el grupo Que introdujo La corriente gótica Y oscura Del New Wave En España Junto con otros Y a mí me gusta Un grupo que me gusta Mucho mucho Lo descubrí De acuerdo En un viaje De vuelta Desde una discoteca Ahí a las 6 de la mañana Buscando en internet Y dije Este grupo Parasis Permanente Y lo empecé a escuchar Empecé a escuchar Su único disco El Acto Y me gustó mucho Y nada Destacamos su gran single Autosuficiencia Que pasáis a disfrutar Ahora mismo Me miro en el espejo Y soy feliz Y no pienso nunca En nadie más que en mí Y no pienso nunca En nadie más que en mí Leo libros Que no entiendo Más que yo Oigo tintas Que he grabado Con mi voz Oigo tintas Que he grabado Con mi voz Este lado Es mi casa Todo me da igual Ya no necesito nada Lo saldré jamás Y me baño en la guatrilla Sin parar Y me corto Con cuchillas a afeitar Y me corto Con cuchillas a afeitar Me tumbo en el suelo De mi habitación Y veo mi cuerpo En descomposición Y veo mi cuerpo En descomposición He enterado En mi casa Todo me da igual Ya no necesito a nadie Lo saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito verte Ya soy autosuficiente ¡Alguien! Me miro en el espejo Y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más Más que en mí Y no pienso nunca en nadie más Más que en mí Leo libros Que no entiendo Más que yo Oigo tintas Que he grabado Con mi voz Oigo tintas Que he grabado Con mi voz He enterado en mi casa Todo me da igual Ya no necesito a nadie No saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito verte Ya soy autosuficiente ¡Alguien! Del viento del espejo Solveré Bueno pues esto ha sido Autosuficiencia de Parálisis Permanente Que también hay que mencionar ese glorioso vídeo Que grabaron para la televisión española Con Eduardo Benavente solo en su casa Siendo autosuficiente Y nada No sé si queríais mencionar algo de este gran grupo A mí es que Bueno yo del grupo O sea Sí podemos mencionar Pero es que sobre todo la canción A mí me encanta O sea La hay algunas 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 versos Que es que No se puede No se puede Eludir La La ironía ¿No? Con la que se escucha esto Oigo cintas que he grabado con mi voz Leo libros que no tiene más que yo Es que es algo Es que es algo que ahora mismo es un meme actual Sí Es un meme actual Es el típico El típico volado de Que se hace el chulo con su No es Me gusta Me gusta mucho por Por la Por la vigencia De la música Sí, sí Está claro Y nada Bueno esto de Me corto con cuchillas de afeitar y tal Bueno esto Hay gente Las letras de este grupo son dignas de análisis No hemos puesto Quiero ser santa Quiero ser santa Otra canción que también Uf Pero son como muy de cliché Que llegarían Un poco como a ser Como Comparándonos con lo que es la idea de punk Totalmente planástico Todo lo que dicen Pero te lo tomas Autosuficiencia Como Eh O sea yo es que me la tomo Una canción irónica A ver es que Ahora mismo que tomas era así Pero yo creo que en el momento Yo creo Yo me la tomo como irónica en el momento La verdad La autosuficiencia para mi Era Era O sea era como un poco Coña de esto Creo yo Es un poco en plan Lo que ha dicho él El cliché Del gótico Solo en su casa Sí también Escuchando sus propias voces Leyendo libros oscuros Pero es que no Es que Es que Farda de esto de una manera Que no puede O sea Yo no concibo que el tipo Se lo tome en serio Seguramente no se lo tomara Muy en serio No sé no sé Yo tampoco os quiero convencer Es un análisis que hago yo Yo pienso un poco que sí Tampoco quiero hablar mucho más esto Pero teniendo en cuenta la forma de vida Que yo creo que tenía él A lo mejor vivía un poco en ese cliché del punk Sí Una pena que no viviera mucho para poder explicarlo Porque el pobre Eduardo Benalente murió volviendo de un concierto en La Rioja Con poco más de 20 años Creo que concretamente como 23 23 años Sí Pues muy muy pocos años Y bueno España perdió uno de los mayores genios de la movida Sí un exponente bastante claro del movimiento yo creo Sí la verdad es que yo creo que la música española se habría beneficiado de la inventiva De personas como esta que yo creo que no había demasiado de este tipo de música aquí en España Y bueno después se hicieron algunas cosas sobre todo en el País Vasco Sí Y recuerdo más grupos así de punk y tal Pero así en el centro de Madrid y tal Vamos yo no tengo conciencia de mucho Es que yo creo que los únicos que se podrían haber hecho Sombra serían Scorbuto Porque los demás grupos punk así como del País Vasco ya se van mucho a Resca Como Cortato y cosas así Sí Cortato me la de Sarri es bastante más Pero por ejemplo tienes Vulpes que es más Sí pero no son de Madrid ellas Claro son vascas Ah son vascas Sí Sí por eso no las hemos metido Por eso se han quedado Hemos circunscrito las elecciones a la ciudad de Madrid En un claro ejemplo de Madriditis aguda De madridicentrismo ¿no? De madridicentrismo Totalmente Y bueno el acto No hemos tenido... Bueno queréis hablar del acto No yo iba ya a bailar con la... Claro yo es que iba a bailar con una... Bueno no hemos tenido la suficiente visión No hemos tenido suficiente visión como para ver... Visión tuvo Servando Carvallar Que tuvo el buen ojo de firmar a este nuevo grupo A Balexis Permanente en su sello DRO Y sacar su único álbum El acto Y Servando Carvallar también tenía su propio grupo Aviador DRO Que a mí me gusta también mucho Porque incorpora todas esas influencias Del crowd rock alemán De Kraftwerk también Y de otro grupo que también me gusta mucho De Divo Que es un grupo de post punk americano Ah muy bueno Que está muy muy bien Y a mí me gusta mucho Cómo adaptan esa estética De que Divo por ejemplo Salían todos vestidos yo que sé De obreros Pues estos hicieron lo mismo Y tenían ahí En su revolución dinámica Y en un concierto Estos de obreros sabían Estos de obreros Estaban bastante especializados El nombre completo del grupo es Aviador DRO Y sus obreros especializados Como tú bien has señalado Es que ahora estoy con los juegos de palabras Es que me gusta Por eso he tirado ahí con la visión He tirado con los obreros especializados Ya sabes que A mí estas cosas me Pues no se hable más Y vamos a pasar a escuchar La visión de Aviador DRO Hay una nueva cosa Que siempre ha estado aquí Hay una luna rosa Que nunca se ve así Hay nubes de cemento Más ventas que corintos Hay ráfagos de viento Girando el laberinto Yo lo veo así Lo veo así Y yo lo veo así Lo veo así Con mis ojos de bujía Lo veo así Veo los caminos Veo los caminos Lo veo así Que cruzan el cielo Los veo así Hay algo que se mueve Algo que nunca acaba El malo es el progreso El mal está en tu cara Las tumbas del granito Suprimen los desiertos Las grandes autopistas No están en movimiento Yo lo veo así Lo veo así Y yo lo veo así Lo veo así Con mis ojos de bujía Lo veo así Veo los caminos Los veo así Que dan al infierno Los veo así En enormes edificios Que planean son millones Con enormes corazones Se nomean emociones Que en la fábrica del brillo Está tu pensamiento Y la máquina del obvio Que está en tus sentimientos Yo lo veo así Lo veo así Y yo lo veo así Lo veo así Con mis ojos de bujía Lo veo así Veo a las máquinas Las veo así Llegar a ser Dios Las veo así Aveador Draw Un grupo que En un concierto En Avilés Repartió unas octavillas En las que propugnaban La muerte al pasado Y la ruptura total Con la tradición Muy en la línea Con el movimiento futurista Que era una de las De las influencias Que tenían Y se ve que al público Esto no le gustó mucho Y empezaron a tirarle botellas A los pobres A los pobres obreros especializados En Avilés no se Se respeta el pasado En Avilés Se respeta el pasado Se respetan las cosas Que han funcionado siempre Y bueno Ya que nos estamos metiendo En estas manifestaciones Tan concretas De la movida Con este tecnopop Industrial De Aviador Draw También queríamos hablar Un poco Del heavy metal De la movida Sí, justo Y quería destacar El grupo Leño Formado por Rosendo En 1979 Y quería Hablar Especialmente De este grupo Porque como que A raíz de su formación Desencadenó La formación De distintos De varios grupos Porque El grupo Se funda Cuando Rosendo Se va de grupo Y se lleva También al bajista Y justo Después de eso También se va El batería Del grupo Koz Que lo conoceréis todos A través de la canción Las chicas son guerreras Creo que ¿Se la conoce? Las chicas son guerreras Esa, esa Justo Y justo Del grupo Koz Después de que se va El batería Se forma El mítico grupo Heavy Barón Rojo Barón Rojo Joder Es duro Hostias Y bastante hortera También Y yo tengo que decir Que no me gusta nada Una cosa que sale de eso Es que el productor De Tino Casal No, no, perdón Tino Casal Hacía su música Y luego encima Produjo el primer disco De Barón Rojo Es que es pasar De un extremo a otro Hostia De Tino a Barón Desde el pop Más barroco Al heavy metal Más ahí Más Más cani Y rudimental Más cani Es que es cani Es que yo creo Yo creo que el tema Bueno El tema de la ñ Es algo de Ñun Leño Barón Rojo Cañi Bueno, Barón Rojo No tiene ñ Claro, quería comentar Quería comentar Lo del sonido De la ñ Que se la quiso llevar Roseando justo Ah, ese sí Sí, sí, sí Quería tener como algo Que fuese como El símbolo de España Quería hacer yo la broma Con el tema de la ñ Y no sabía O sea, ya que es verdad Pues mira No, no Es verdad Videncias Sí, sí, sí Hay como leñas urbanas Que dicen que el leño Fue porque quería mantener Como algo que Sea como Identitario de España Hombre, el leño Siempre ha sido bastante español Españolista Sí, no, pero el nombre Fue hecho asociado a España Por lo de la ñ Sí, no, no, claro Y también era porque Se le criticaba a Roseando Porque como no sabía cantar Que decía que Sonaba como un leño O sea, sí Porque estaba como picado Con el cantante De la banda de Ñu Y se lo decía Y dijo Ah, sí Y volvía a fundar un grupo Que le va a dar por culo Y tampoco No hay mucho más que comentar Quería dejaros con Mítico tema suyo Del primer álbum A ver si os gusta Se llama El tren Y sonará entonces A ver si os gusta A ver si os gusta Azul Si luz de chimenea Te puede dar Algo que hace tiempo Buscas tú Si controlas tu viaje Serás feliz El tren Y ha hecho Quise viajar En él Y despacio Y me acomode Y rostros Desechos De satisfacción Si controlas tu viaje Será feliz El tren El tren El tren de leño El tren de leño Iconico Iconica canción Del grupo Madre leño El leño ¿De Vallecas has dicho? Si, no El rostro era de Vallecas Compuesto en el 79 Si, así vos del Del garito Ebe, ¿no? De Vallecas Justo Mítico garito Donde Ha frecuntado por Bandas del momento Como Bus Ñu El leño Propiamente Y nada Pues Pues a ver Esta canción Es bastante He notado He notado Tocan también La armonica Si, hay un momento Un uso de la armonica Que me tientes Blueseros A mi La verdad que la canción Me ha gustado bastante A mi no me gusta Pero bueno No, porque no tienes ni idea Bueno Entonces nada Pues esto Y ahora pasamos entonces A Para cerrar ya Terminamos con Continuamos con una nota Jocosa Vamos a rescatar ese espíritu Burlesco De la movida madrileña Ese como Antipop De la movida madrileña Es una canción Que yo creo que Es perfecta Para darnos cuenta De que ha pasado tiempo Porque Hoy en día Todos los negritos Tienen hambre y frío Es una cosa Que yo creo Que No sé por qué No se vería del todo bien Frases como Tiendes Todos los negritos Tienen hambre y frío Tiendes la mano Te lo agradecerán Tú pones tu granito Yo pongo el mío Y haremos la montaña De la felicidad Es de un paternalismo Peligroso Totalmente Pero Ahí estaba La La fina La línea De la ironía Que en esta época Parecía entenderse Mejor Que actualmente Y que Yo celebro La verdad Me puedo estar metiendo Yo aquí en un jardín Me puedo estar Ganando haters Pero me da igual Hombre Es que creo que Esa fina línea De la ironía Que has comentado Yo creo que ahora mismo Sería totalmente tirada Por los suelos ¿Qué os digo? Sí La verdad es que No se suele leer eso No No sé por qué La sociedad a lo mejor Se ha vuelto muy literal Fuluisero Pero Es algo que Actualmente No se comprende del todo Sí Y desde aquí Desde esta Tribunita Que nos da el podcast La producción casera Y tal Pues podemos rescatar Algunas canciones Que a lo mejor No podrían sonar O que a lo mejor No podrían ser Escuchadas En una gran productora Y es por esto Por eso Los 40 principales Nunca lo No No No, por eso mismo Lo digo Precisamente por eso Es que También si revisamos Un poco la hemeroteca La canción esta Fue cantada En televisión española Y el cantante Que El nombre Que he apuntado Es Iñaki Fernández Sí Iba Vestido De un traje Alemán De la segunda guerra mundial Un bigote Como Digámoslo Hitleriano Y un flequillo De Justin Bieber Sí Tengo la imagen Aquí justo Y es bastante Curioso Seguimos con La provocación Justo Claro Si alguno No pilló La ironía De la letra Con esa Esa actuación Lo dejó Bastante Sí A ver Eso pilla Eso es Ironía ya Para Pero Pero En la O sea En la En la movida También Había mucho De esto De provocación Porque por ejemplo Bueno La movida No fue solamente Madrileña Porque se extendió A toda España Y por ejemplo Es que hablando De Vulpes De antes Vulpes Se le llegó a conocer Con dos S Porque en uno De los discos Alargaban la S Poniendo dos S En referencia A la SS De Hitler O sea ¿Cómo? ¿A la SSS? Sí A la SSS De los nazis En plan Sí El tema este De Vulpes Que se pensaba Que decía Vulpes Pero realmente era Bueno La asociación Entre la estética Nazi Y el punk Ya viene desde Inglaterra Con esa mítica Imagen de Sid Vicious Con la Con la camiseta De las vásticas Justo Y o canciones Como la de Los ilegales De Hitler También Que se vestían Con un informe De las SS Para cantarla En público También buscando La provocación De distintos colectivos Y nada Pues Hombre Pero Yo creo que también Es una época Que lo que primaba Era llamar la atención Hombre Era A ver Era la época Del destap Era la época De que Se había una excusa Para enseñar Las detras En la tele Se enseñaban Justo Liberarse De la losa De la dictadura franquista Y intentar Hacer todo Lo que no Hemos podido Hacer En 40 años Para nosotros Como muy entre comillas Todo valía Si el todo Vale Un momento De liberación Total Liberación sexual Después de todos los años De represión Si 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 Totalmente Si si Y bueno Y estos grupos Pues lo Lo ejemplificaban Muy bien Si Y sin más dilación Pues nos ponemos A escuchar Los negritos Tienen Hambre y frío Es que Es solamente La melodía Es como Condescendiente Totalmente Es que Ya me hace el videoclip Que sale Con un bastón Así puesto Antes Antes Puedas pensar Que están muy lejos Llaman a tu corazón Niños De todo el mundo Padecen y mueren De inanición Diabra Yad y Malí India y Camboya Honduras y Vietnam Solo Solo necesitan Que una mano amiga Les ayude a caminar Todos los negritos Tienen hambre y frío Que en él es la mano Te lo agradecerá Ponles tu granito Que yo ya pondré el mío Haremos la montaña De la felicidad De nada De nada Niños de todo el mundo, padecen y mueren de inanición, solo, solo necesitan que una mano amiga les ayude a caminar. Todos los viegritos tienen hambre y frío, que en él es la mano, te lo agradecerán. Tú pones tu granito, que yo ya pondré el mío, haremos la montaña de la felicidad. P.O. 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 Si, estamos agradecidos. Si, estamos agradecidos. Y en Facebook, que ahora recientemente quedó Facebook. En Facebook también Sí Pero es Ah, vale, justo Claro quién es nuestro público Lo siguiente es No te metas con ellos, coño Queremos que nos escuchen Lo siguiente es Radio Limania En telégrafo Sí Lo siguiente Difusión en Octavillas Señales de humo Bueno, pues Nos despedimos con esto Muchas gracias